La Prohibición de Menores a las corridas de toros Es importante porque es un primer paso de toda una estrategia Yo pienso que en Perú no va a ser, de todas maneras lo vamos a conseguir Pero obviamente conseguir la abolición de esta barbarie no va a ser tan fácil Pero por lo pronto lo que queremos es que al menos los niños estén a buen recabo El siguiente paso legal es que ya ha sido aprobado en la Comisión de Cultura Ya fue aprobado hace unos meses, la semana pasada recién fue aprobado por unanimidad en la Comisión de la Mujer Y ya en algunas semanas más debe pasar al pleno Se pasa al pleno y todo sale como debe salir Esto debe aprobarse en el pleno, debe promulgarse y debe entrar en vigencia inmediatamente Contamos con la seguridad de que tenemos la razón de nuestro lado No, porque no hay argumento válido que justifique, argumento que pueda justificar de por sí a la barbarie De que se maltrate un animal innecesariamente y de que además de eso tenga que ser visto por niños Eso definitivamente lo tenemos, no creo que necesite mayor argumentación Pero además tenemos los resultados de una encuestadora que afirma que el 70% de la población del Perú está en contra de esta barbarie Estamos en una democracia y debe prevalecer la opinión de la mayoría Eso es lo que nos da a nosotros fuerza y seguridad de que vamos a conseguir eso Esa encuesta que te he dado es de población en general Pero la gente joven, en la gente joven ese porcentaje es mayor Cuando nos hemos parado en puertas de universidades las colas eran interminables De chiquillos, de muchachos que están en contra de esta barbarie Los que la apoyan todavía ya pertenecieron a una generación que ya está de salida Son generaciones que hoy por hoy, no voy a decir edades porque es ofensivo Y sería generalizar, pero digamos la mayor parte de gente que disfruta de esto ya es gente mayor Que crecieron con otra cultura De todas maneras hay familias, familias poderosas que si bien este no es su negocio principal Es una tradición que viene de generación en generación y no están dispuestos a perderla tan fácilmente Y es familia que tiene poder político, son familias que tienen poder político y poder económico Eso es contra lo que estamos luchando Esa es la valla más difícil de saltar Sí se le puede llamar cultura Ahora cultura hay buena y hay mala No todo porque sea cultura Podemos decir porque parte de la cultura Todas las tradiciones y las costumbres y la forma de pensar de un pueblo forman parte de su cultura Y no significa que todas sean buenas No sé, en lo que es ahora México Durante años parte de su cultura fueron los sacrificios humanos Actualmente en muchos países musulmanes parte de su cultura es la ablación del clítoris a las niñas Es parte de su cultura y de su tradición ¿Eso significa que estén bien? No Los taurinos dicen que quien come carne son hipócritas porque quiere decir ¿Cuál es el mensaje que su vida hace? Si igual me lo voy a comer, mejor porque no disfruto un poco maltratándolo, martirizándolo, haciendo pasar dolores espantosos Eso es lo que ellos proponen Ya que te lo vas a comer Diviértete pues un rato haciéndolo sufrir Ese es su argumento Ese es contra lo que estamos en contra Todos los antitaurinos somos animalistas Y lo que queremos es que toda forma incluida en la tauromaquia Absolutamente toda forma de maltrato animal sea incluida en el código penal Y sea penada y castigada O sea, lo que queremos es decir basta a la cosificación de los animales Los animales no son cosas Y el hecho de ejercer para las personas el derecho de propiedad sobre un animal No es ni su celular, ni su libreta Es un ser vivo Que siente, que sufre Y eso lo van a entender sí o sí Es la forma de maltrato animal más emblemática que tenemos en el Perú Porque contra ellos nadie lucha O sea, no hay ninguna ley en contra de eso Y encima es promovida Encima es promovida y publicitada como que fuera una maravilla Entonces tenemos que arrancar por ella Porque es la más emblemática Ya todas las demás irán cayendo solas Pero esa es la más representativa Por eso empezamos por ella Simplemente dar un mensaje a la población peruana Es la mayoría Es este 70% Y calculo que es más Debe ser algo más Que le espanta esta barbaridad De que tengan confianza en nosotros Y de que muy pronto esto va a terminar En las corridas de toros Está muy cerca el final de la barbaridad de Taurina Confían en nosotros Y así va a ser ¡Gracias! ¡Gracias!